Bueno, Natalia, hoy ha sido otro de los días donde se ha pagado tanto jubilaciones como pensiones en este día jueves. ¿Cómo sigue el calendario? Exactamente. Marcelo, buenas tardes. Y sí, hoy jueves estuvieron cobrando los jubilados y pensionados cuyo DNI termina en 2. Mañana viernes 13 van a cobrar los que terminan en 3 y en 4. Es el único mes que se ve esto del doble día. Nunca pasa que dos números cobran el mismo día, pero en este mes van a cobrar los de 3 y 4 el día viernes. Luego, la semana siguiente, el lunes 16 de noviembre, van a cobrar los que terminan en 5, el martes los que terminan en 6, el miércoles 18 los que terminan en 7, el jueves 19 los que terminan en 8 y, por último, el viernes 20 los que terminan en 9. Muy bien. Bueno, se ha extendido, Natalia, el plazo para la inscripción al plan de facilidades. Contanos un poquito de qué se trata, por favor. Exactamente. La verdad que es un plan que salió hace un tiempito, que estaba muy bueno, porque el porcentaje de interés es muy bajo y puede abarcar un montón de años. Se puede regularizar deuda que haya tenido hasta el 31 de julio de este año. Este plan de facilidades vencía ahora en octubre, el 30 de octubre, y se extendió hasta el 30 de noviembre. Así que hay plazo para adherirse hasta esa fecha. La primera cuota se va a estar descontando o pagando en diciembre. Y está muy bueno para las personas que quieran jubilarse a futuro, ya que les permite regularizar deuda del monotributo y de autónomo. Así que pueden ya ir haciendo esos aportes. Hay hasta 120 cuotas y pueden regularizar esos años que faltan para después hacer la jubilación.